Mayela Laguna, adelante. Mayela Laguna, la expareja de Luis Enrique Guzmán, hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, porque se filtró un audio donde Mayela dice cosas muy fuertes contra Enrique Guzmán y que tiene miedo de que le pase algo porque el señor tiene poder y que puede mandarla a hacer cosas que le dan miedo. Pero también trascendió ayer en entrevistas que dio en varios medios de comunicación donde dice, sí, si estuve en la cárcel, por fraude. Sí, sí me drogaba, sí, sí soy alcohólica y tiene un año que salí del AA. Pero lo que más le dolió a ella en estos tiempos fue que el paparazzi que la grabó hace un año fue la que le dijo, me caíste muy bien, te propongo una cosa, no saco este video, no saco este audio con la condición de que tú entres a rehabilitación. Y entonces ella dijo, va, me meto a rehabilitación pero este audio que me grabaste, que no se sepa. Y que hizo el paparazzi, lo filtró. Y también hay un audio más fuerte que se ha dicho y lo dijo Mayela, que don Enrique Guzmán supuestamente toqueteó a su hija de 14 años. Mayela tiene una hija mayor, aparte de Apolo tiene una hija de 14 años y ella asegura que Enrique Guzmán toqueteó a su hija. Y está el audio. Entonces te digo que esto, ah, vienen cosas muy fuertes, muy fuertes. Es lo que también decía Frida. Pero además todo, es una guerra interna. No están siendo atacados desde afuera. Eso es muy importante. Cuando toda la familia Guzmán Pinal dice, nos están atacando desde afuera, y no toda, porque no es con todos, es con ciertas partes de la familia. Nos atacan desde afuera. Creo que es ya más que reconocible que están siendo atacados desde adentro. Que la guerra es interna, que se están grabando y que están distribuyendo materiales grabados a la prensa. Y que esto viene sucediendo ya de hace algún tiempo y que debe haber habido robos de cosas importantes y obras de arte. Y ahora se habla de cosas muy serias y muy graves y de aparentes acusaciones y amenazas que son gravísimas. Entonces, pero el problema no viene de afuera. El problema no tiene nada que ver con nosotros. El problema viene y ha venido y sigue ocurriendo desde adentro de la familia. Nada más apuntarlo, por favor. Sí. A ver si nosotras...